El gobierno paraguayo dio a conocer cifras de reducción de pobreza en Paraguay según el Instituto Nacional de Estadísticas. Pero para darle un contexto a estos números y básicamente cuál es el impacto que tiene realmente en la gente la cifra, hemos conversado a través de Radio Monumental con la economista Verónica Serafini, que explicó primero cuál es el tiempo de análisis para estos datos en particular y cuál es el impacto directamente en la gente. La investigadora y analista en economía Verónica Serafini afirma que no hay que cantar victoria en los datos informados por el gobierno, ya que si bien se redujo la pobreza, no se logró disminuir a menos del 20% en los últimos 10 años. Es decir, un cuarto de la población paraguaya sigue en la línea de pobreza, mientras que otro sector apenas sobrevive. También fue consultada a quién se considera un no pobre en Paraguay, a quién se considera un pobre extremo y un pobre. De acuerdo a su reflexión, todo pasa por la capacidad de comprar la canasta básica de alimentos o un poco más. Esto decía a Radio Monumental. ¿Cuál es esa canasta para un pobre extremo y para alguien que pasa a la pobreza? ¿Cuál es la canasta para tener en cuenta el parámetro de lo que tengo o no tengo para medir en qué línea estoy? La pobreza extrema es sólo la capacidad de los ingresos para adquirir una canasta de alimentos. Y la pobreza no extrema, es decir, los que no son pobres extremos, es el ingreso para adquirir los mismos alimentos de los pobres extremos más otros servicios. O sea, si yo tengo para cubrir sólo la canasta básica, pero no cubrir vestimenta o servicio de, no sé, telefonía o cualquier otro tipo de servicio, estoy en la línea del pobre extremo. Si además de alimentos puedo cubrir otros servicios, puedo comprar ropa, puedo eventualmente acceder al pago de una línea telefónica o algún otro tipo de servicio, ahí paso a una línea de pobreza. Exactamente. O viéndolo por el lado negativo más tradicional, los que no tienen recursos para comprar alimentos son pobres extremos. Y los que no tienen recursos para comprar una canasta integrada por alimentos y otros servicios básicos son pobres, son pobres no extremos. Según esta línea de pobreza, ¿cómo es un no pobre en Paraguay? ¿Cómo es un no pobre? Ahí yo dividiría como en tres pedazos. Hay un no pobre que es muy vulnerable, que es muy fácil que caiga en pobreza. Hay lo que algunos organismos llaman clase media, que es más o menos el 20% de la población, pero que es una clase media sólo por sus niveles de ingresos y no por su seguridad económica. La clase media en Paraguay no tiene seguro médico, no tiene jubilación, no está endeudado. Entonces tampoco se puede considerar que sea una clase media tradicional en países donde hay un sistema de seguridad social importante. Y finalmente tenemos un no pobre que es el rico, que es alrededor de, según las mediciones, el 3% de la población. El ministro de Economía y Finanzas anunció este martes que en el 2023 la pobreza bajó al 22.7%, es decir, 158 mil paraguayos salieron de esa condición. Consultada sobre si puede atribuirse estos números al gobierno de Mario Abdo o al actual de Santiago Peña, la especialista dijo que el de Peña llegó al poder ya cuando los datos estaban siendo recogidos, por lo que es muy poco lo que el gobierno de Peña pudo influir. Y agregó que para sostener una disminución de pobreza que tenga impacto positivo en el tiempo, se deben analizar varios factores, como la implementación de políticas sociales y la inexistente política de empleo. Serafini dijo que se implementan estrategias de empleo precarias, en la cual el empleado, por ejemplo, debe dejar de estudiar. El empleo que se generó es informal, entonces, ante cualquier evento climático o cualquier, esa gente puede volver a caer en pobreza. No es una, tampoco es un, digamos, un éxito en términos de que el empleo generó la salida de la pobreza. Es un empleo precario, probablemente es un empleo que esté incorporando adolescentes y al incorporar adolescentes, lo que hacemos es reducir la pobreza hoy, pero romper con sus posibilidades de dejar la pobreza a lo largo de su vida porque deja de estudiar para trabajar. O sea, todo eso hay que revisar antes de ver si realmente es una reducción de la pobreza que podamos llamar exitosa o son factores coyunturales que a largo plazo incluso pueden tener consecuencias muy negativas. Verónica, estos números dados a conocer por el ministro Fernández Valdovinos, ¿son números atribuibles a medidas tomadas por este gobierno como para llegar a estos niveles o no? No necesariamente. La pobreza se mide este año por primera vez, se mejoró y se levantaron más datos y se midió durante todo el año. Hasta hace un año se medía entre agosto, entre octubre y diciembre. Entonces, en años anteriores definitivamente el gobierno que entraba no influía. Y como este gobierno entró en agosto, empieza a trabajar en septiembre o en octubre, en realidad ya llega hacia el final del periodo. Entonces, es muy poco lo que un gobierno nuevo puede hacer durante ese año, durante el año en que se considera que es un año de enero a octubre. Y además...